En su rápida visita por Barranca Hermeja, el senador de la República, Horacio Serpo Uribe, habló sobre la revocatoria a varios mandatarios colombianos, entre las que se encuentra la del alcalde de la capital petrolera, Darío Echeverry Serrano, señalando que no es procedente. Que la revocatoria por revanchismo político o por desafecto no son procedentes, no son convenientes. La revocatoria es un instrumento de participación popular para casos extremos. Yo no soy partidario con esta serie de revocatorias que están planteando en todo el país. La revocatoria del alcalde de Bogotá, la revocatoria del alcalde de Bucaramanga, la revocatoria del alcalde de Barranca Hermeja, la revocatoria del alcalde de Cartagena, en fin. Creo que eso, en cambio de servirle al municipio y a los habitantes de un determinado municipio, nos perjudica. Por su parte, el presidente del Partido Liberal en Barranca Hermeja, Elkin Gómez, indicó que es mejor no prestarse para esos juegos de contradictores políticos. Nosotros, como respetuosos de la democracia, somos conscientes que cada quien está en su derecho. No vamos aquí a referirnos en términos o con nombres concretos. Pero para nadie es un secreto que de pronto las personas que están promoviendo esto tienen sus propios intereses. Generalmente atienden a intereses particulares. Pero la verdad, nosotros, el Partido Liberal, en cabeza de nuestro alcalde, Darío Echeverri, nosotros no vamos a entrar en ese desgaste. Lo consideramos innecesario. Tenemos muchas cosas por mostrar en la rendición de cuentas. Está claramente plasmado la gran cantidad de cosas que este gobierno ha hecho en tan solo un año. Los dos líderes políticos coincidieron en señalar que una revocatoria al único que perjudica es al pueblo porque todos los proyectos sociales de salud y educación se verían truncados.